Muy buenas chicos y chicas, seguidores de Paracas y sus movidas. Muy buenas gente, pues nada, aquí tenéis el saludito de Dimi, gran amigo, colabora conmigo también en la página de Facebook de Aficionados al Gear y Replicas de Aixos, y que nada, que desde aquí, un besazo Dimi. Pues nada, como habréis visto en la miniatura del vídeo, o en la descripción incluso, en el nombre del mismo vídeo, hoy vamos a pasar un poquito revista, por así decirlo, a la Walter PPQ, fabricada por VFC, rebrandeada por Humanex, y por favor, no confundir, aunque yo creo que en el vídeo lo diré alguna vez, lo siento, con la PPK, también de Walter. La PPK, famosa por ejemplo, por ser la película que ha usado James Bond en muchísimas películas, creo que en 18 o 19 películas ha usado la PPK, la PPQ no la ha usado, a no ser que en Espectre, que la verdad, creo que es la última, que no me he fijado, no sé si llevará esta, él ha usado la PPK, ha usado la Walter P99 Dao, más luego, pues oye, en algún momento se la ha visto con alguna England, con algún revólver, con Colt-45 también se la ha visto, pero juraría que esta no, por lo menos, y esto va por ti Javi, de 0-20, no la usa, yo creo que esta no la ha usado, no lo sé, tendría que ver la última película, vuelvo a repetir, si alguien lo sabe, que me lo he llevado por aquí por los comentarios, pero yo juraría que la PPQ no la ha usado, que solamente ha usado PPK y P99, y nada, lo he dicho, chicos, vamos a pasarle un poquito de revista, vamos a pasar el crono, vamos a ver diferencias y cosas con el modelo real, y luego unas impresiones finales sobre la pistola, así que nada, como siempre, dentro vídeo y empezamos. Bueno, pues aquí tenemos la pistola, como decíamos, la Walter PPQ, en este caso es el modelo M2, de 4 pulgadas, hay uno de 5 pulgadas, que es un poquito más grande, ahora lo veréis, olvidamos la caja, aquí viene un poquito, pues eso, el rollito de siempre, de las instrucciones y demás, que te pone un Marex en varios idiomas, publicidad de la Walter P99 DAO, no sé por qué, vamos a ver, oye, no sé si es que se han equivocado de caja, o... pero bueno, aquí viene publicidad de la P99 DAO, o bueno, a lo mejor alguno con una PPQ que no tenga la publicidad. Fuera de aquí, lo he dicho, chicos, este es el modelo de 4 pulgadas, vale, está el de 5, que es un poquito más grande, lo que sería la parte de la corredera, y nada, como veis, es una pistolita muy sencillita, un toquecito un poquito siempre más clásico, a los vistos, por ejemplo, en 1911, en Beretas, en Glocks y Sawers, con unas formitas un poquito más redondeadas por algunas partes, como veis por aquí, es una pistolita, como ya hemos dicho antes, es la renovación del modelo, del Walter P99, este modelo se hizo por el año 2011-2012, siempre hablando del modelo real, y la verdad es que, oye, es una pistola que no está mal para ser VFC, que sabemos que el gas los da baja un poquito pixi-pixá, por mucho que la gente lo quiera negar, es una pistola que sale bastante fiable, el peso, cargada, sería de unos 630-650 gramos, y es una pistola muy robusta, se la nota, no es una pistola plastiquera, que se mueva y demás, casi todo es aluminio, lleva grabados todos los modelos, perdón, todos los marcajes del modelo original, del modelo de 9 milímetros, porque luego la tenemos en distintos calibres, por ejemplo en el 22LR, por aquí vemos, Walter, PPQ, Carl Walter, que sería el modelo original, la empresa alemana, y Watson Farms of Tanks, que no sé lo que coño pone, por aquí el numerito de serie, aquí abajo también lo tenemos, por aquí, la verdad es que lo que es el tema de marcajes y demás, viniendo de un Marex, obviamente, viene bastante bien, es un rebrander, pero bueno, para temas de recreaciones y todo eso, ya sabemos que los marcajes los clavan siempre, en definitiva, es una pistola bastante buena, tanto para jugar, la verdad, como para practicar puntería, para practicar tiro, es una pistola bastante fiable, la hemos estado probando a unos 30-35 metros, y la volaba tensa, con un gas normalito, como puede ser por ejemplo el dual code, el fabricante, lo dicho, es de VFC, rebrandeada por un Marex, va a gas, aquí lo veis, tiene el cargadorcito por aquí de gas, la autonomía, más o menos, está dando un par de cargadores, aproximadamente, siempre, pues eso, cargando los 5 o 6 segunditos, nos da para un par de cargadores, la capacidad, son de 22 bolas, yo siempre recomiendo poner un par menos, 20 por ejemplo, y la podemos cargar bien por debajo, vale, que entran bastante bien, luego ya lo veremos, porque le pasaremos crono, para que veáis como va, lo de siempre, dependiendo de gas, pues va a tirar un poquito más fuerte, más flojo, calcula entre los 280 y los 300 FPS, el cañón interno es de unos 79 milímetros, la pistola en sí mide unos 180, o sea, es una pistola cortita, la verdad es que es una pistola bastante pequeñita, y eso está fabricado tanto en aluminio, piezas como en la corredera y tal, como en ABS. Entrando ya un poquito más en detalle, el modelo original, por ejemplo, tiene, tanto el alza como el punto de mira, son miras fosforescentes, brillan en la ojuridad, en este modelo no, igual el cargador, vemos que tiene el botón de retenida en el propio armazón, para que salga el cargadorcito, lo que es la cacha, el lomo de la cacha, es intercambiable, en este modelo no vienen, sería quitar este pasador, que yo ya lo he quitado anteriormente, porque es un coñazo, son de estos huecos, con un destornillador más gordo, una llave Allen y demás, sale enseguida, y ya nada, ya solamente tendríamos que separarlo, yo uso una navajita, y podríamos cambiar el lomo de la pistola, podríamos poner uno más fino, uno más gordo, dependiendo de nuestro gusto, de lo que nos vaya bien, o nos vaya mejor, si tenemos la mano más ancha, más pequeña, más fina, y listo, y sería volver a poner este, como veis está durísimo, se ha matado, así que lo pondré luego, aquí lo hemos encontrado, vamos a intentar ponerlo, si no ya digo, cortaré y lo pondré luego, aunque no afecta para funcionamiento, para nada, pero es que está muy, muy, muy duro, vale, ahí, nada, no soy capaz, lo dejaremos luego, cortamos, y lo pongo, y magia, ya está puesto, igual, la corredera, como en el modelo original, tiene sus cerraduras, tanto delante, como detrás, es muy ergonómico, la verdad, es que aparte de bonito, porque no es el típico, stippling que hacemos en glocks, y demás, que a mí me quedan como el culo, sino que el diseño que tiene, aparte de bonito, es antideslizante, nos ayuda muchísimo, para eso, para que la arma no se nos mueva, tiene un Ray Picatinny, por ejemplo, la Walter P99, ya era un modelito más viejo, solamente tenía, un diente, este ya por ejemplo, tiene varios, para poder poner, distintos tipos de pistolas, láser, y demás, entonces, oye, se agradece, nada, poquita cosa más que decir, oxícols, para, igual, a ver, no tiene cargador, echamos para atrás, levantando esto, se nos quedaría sujeta, tanto para una mano, como para otra, como veis, yo soy zurdo, que viene bastante bien, si fueras diestra, igual, echarías para atrás, y listo, si hecho en falta, ya que la venden como en mi diestra, el botoncito, que fuera para ambas manos, pero bueno, posiblemente, posiblemente, hay alguna piecita, si sería desmontar, y ver por aquí, investigar un poquito, porque tiene pinta, de que el botón, hasta lo podemos cambiar de mano, oye, que si lo podemos cambiar, cojonudo, ya lo hacemos ambidiestra, completamente, era como se vendía, la Walter P99, si recordáis, tenía, el botón de extracción, lo tenía aquí de abajo, en el cubre de gatillos, entonces, tú le dabas con una mano, con otra, y saltabas, esta seguramente, se puede hacer, voy a investigar, vale, luego lo diré, un poquito más adelante, cuando empiece a desmontarla, para deciros, si se puede o no se puede, para soltarla, para sacar la corredera, muy fácil, tiramos hacia atrás, y sería solamente, bajar esta palanquita, ahí, bajando esta palanca, ella ya sale, perdonad, ahí, y ella ya sale, para adelante, encontramos el hop, un hop tipo, guema corte USR, vale, de la, de las de toda vida, y el hop, aquí, aquí vemos la rueda dentada, que la verdad, es que queda bastante inaccesible, o sea, yo no puedo, yo con mis dedos, no puedo, no te has pistola, si soy capaz, aquí me tendría que ayudar, de alguna herramientita, tanto para subirlo, como para bajarlo, porque soy incapaz, de moverlo, con los dedos, y no todos los dedos, precisamente gordos, por aquí vemos, viene un poquito de, de aceitito, aceite de silicona, lubricando un poquito, la zona, ya se nota, que se ha probado, se ha probado un poquito, ya se nota en algunas zonas, con un poquito de desgaste, la, la guía del muelle, un muellecito, flojeras, pero bueno, no está mal, ahí lo tenéis, ahí, por ahí se ve un poquito el cañón, típico doradito, la guía del muelle, que como veis, tiene su posición, a ver si soy capaz, ahí, vale, aquí vais a poder ver, tiene aquí un tetoncito, que es donde va a hacer, que la guía del muelle, encaje a la perfección, si no, la guía va a bailar, para que veáis aquí la guía, aquí la veis, que tiene, su posturita, a ver si quiero enfocar esto, ahí, bueno, no quiero enfocar chicos, ahí, tiene su posturita, y nada, solamente, pues como siempre, entrar, y que agarre, ya en cuanto agarra, ya no se mueve para nada, eso también nos va a dar la seguridad, pues oye, que no se nos mueva, que no se parta, la guía del muelle se entera, no es como otras pistolas, que solamente es un trocito, y aquí viene otro tetoncito, que quieras que no, pues oye, siempre está bastante más curioso, y ayuda, pues eso, a que la pistola no se nos vaya de nuestro sitio, ¿veis? y, y, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.